El Solar Impulse despegó por primera vez el 3 de diciembre de 2009 en la ciudad suiza de Jübendorf. El avión se elevó menos de un metro, pero para los progenitores de este proyecto revolucionario fue el comienzo de un nuevo ciclo en la era de la aviación. Un avión capaz de volar sin carburante día y noche. En 2010 el primer prototipo demostró su capacidad para almacenar la suficiente energía en sus baterías de litio con un vuelo de 26 horas seguidas. Su sucesor surcó por primera vez el cielo en junio del año pasado, en Suiza. Cerca de 17.000 células fotovoltaicas alimentan sus cuatro motores eléctricos de hélice de 17,5 caballos. Es decir, la misma potencia que una motocicleta, pero con una envergadura de 72 metros, sólo ocho menos que un Airbus A380. Además, al estar fabricado con fibra de carbono, sólo pesa 2.300 kilos como un todoterreno familiar. Han sido 12 años de trabajo para Bertrand Piccard, uno de los cofundadores del proyecto, antes de lanzarse a la aventura de dar la vuelta al mundo en el SI2. Vamos a despegar de Abu Dhabi y cruzar la India y China. Haremos trayectos de 24 horas cada uno y luego el gran salto a Hawái y a Estados Unidos. El gran salto sobre el Atlántico hacia el sur de Europa o el norte de África y después un largo vuelo de vuelta a Abu Dhabi para completar el ciclo. 35.000 kilómetros, 25 días de vuelo a una altitud de 8.500 metros durante el día, 1.500 por la noche en una cabina sin presurizar con un solo piloto a bordo durante cinco días y cinco noches. André Borsberg completa el tándem. Tenemos la intención de descansar o dormir un máximo de 20 minutos seguidos, después hay que volver a establecer contacto con el centro de control, comprobar lo que el avión está haciendo y que todo está funcionando correctamente y luego tal vez otro momento de descanso. Todo un reto para los pilotos, aunque Solar Impulse no es una aventura deportiva, sino un intento de demostrar que actualmente disponemos de la tecnología necesaria para reducir a la mitad el consumo energético del planeta.